...un año, 2016-2015. Bien, dieron para ver si estaban atentos. Bueno, le di la cara a los niños. Bueno, ¿cómo bien? Están recibiendo introducciones. Se van a conocer los ganadores del talento juvenil del año 2016. ¿Ya sabés? Muy bien, muy bien. Bueno, también, por reales. Primero que damos muchas gracias al cuidado que tuvo en todas las ganas y el talento juvenil desde que comenzamos. Hasta hoy, la última gala. Muchísimas gracias por el compromiso, gracias por estar. Y bueno, ojalá que hayan estado todos como se han ido nosotros en mis horas. Muchas gracias a ustedes. En el momento en que salimos en el escenario, un buen nivel. Le daré muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar nombrando las menciones especiales y explicando un poquito qué mención. ¿Qué hace si querés? No, porque... Ah, sí. No sé cómo se hace mucho, pero... He aprendido mucho, pero bueno. Bueno, voy yo nunca de los breches y uno de los chicos de tu lado y de mi coche. Vamos a comenzar con la primera canción de la noche. Tema inédito. Vamos a premiar a la clásica con la canción Tandombe de Caneta. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con una mención para un instrumentista, Santiago Martínez, el co-trabajo de la Nación. ¡Gracias! 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 Continuamos. Cantando a la violación, mención especial a Jimena Artista. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos. Mención especial al actor y intérprete de Hamlet. ¡Gracias! 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 Mención especial, mejor vocalista de banda, Andy Royazzi. Mención especial a la actividad danza al grupo Alma y Pasión. Mención especial a la acrobacia Estela, Camila Otelli y Anissa Flora. Mención especial a Maximiliano Arribichú. Mención especial a Agustina Silveira. Felicitaciones a todas las misiones especiales. Mención especial a Agustina Silveira. Bueno, igual momento, Fabián. La mención estelar que se va a llevar, además de ese precioso trofeo, un cheque de valor 5.000 pesos. Mención especial a Agustina Silveira. Felicitaciones a Agustina Silveira. Y bueno, el momento donde se prepararon todos. Para todos, sí, durante las 5 ganas, 6 con esta. Obviamente que algunos quedaron por el camino, pero todos tienen su premio. Obviamente, de hecho, ya han participado. Cada uno intentó y trabajó y le demostró al jurado la posibilidad de poder estar aquí. Algunos no llegaron, pero seguramente valen también el esfuerzo y seguramente lo vamos a tener en la próxima temporada. Obviamente, esa es la idea, que sigan participando. Y le digo, el ganador se lleva 15.000 pesos en premio. Y además, un premio destinado a la institución que el ganador elija. ¡Con un fuerte aplauso!